hola amigos este es un vídeo que siempre quise hacer porque yo uso linux en este momento estoy usando su mundo es una distra basada en ubuntu 1804 y siempre quise dar los exámenes de disco en linux pero no es tan automático como en windows y siempre me hacía un poco difícil para poder dar examen así que un día así que me tomé el riesgo de hacer el examen en linux y aquí estamos y lo primero que vamos a hacer es instalar una aplicación que está basado en java que se llama esta es sudo apt-get install y icdt netx le damos enter escribimos y como ya lo tengo instalado ya no es necesario otra cosa también es que se requiere y es ya supuestamente ya de una vez tiene que tener puesto el o es tiene que tener listo el instalado el paquet tracer en la última versión 7.2 puedes usar este chrome y en este momento estoy utilizando el navegador google chrome y antes de antes que inicies el examen primero tienes que verificar si está correctamente instalado y de qué manera no vamos acá vas a tus exámenes de de cisco los normales sí pero antes de que te metas a tu examen vas a sacar recursos para el estudiante picas aquí y nos vamos hasta el último última parte que dice realizar verificación del entorno de evaluación de aptitudes de paquet tracer entonces picamos aquí él va a descargar un pequeño archivo que es en j n l p le damos conservar y vamos a ver vamos a abrir dónde está el navegador de archivos y es de acá pt assistant client le damos clic derecho y como ya hemos instalado el icdt en nuestro menú ha puesto esto de acá esta pequeña aplicación y picamos acá minimizamos va a ser unas comprobaciones este programa permitirán es que los usuarios lanzan el paquet tracer y le damos sí y es y ese programa lo que va a ser va va a ver no así si tenemos instalado el paquet tracer que versión tenemos que el navegador se va a usar a ver vamos a esperar un poco demora un poco siempre así esto en el windows por ejemplo hacemos esto doble clic y rápido funciona en cambio en linux tiene que hacerlo manual descargas el este pequeño archivo lo interpretas o lo haces correr con el icdt y empieza a hacer una lectura de nuestra de nuestra máquina ¿no? buscando el paquet tracer aquí está nos está diciendo puertas disponibles 100% el browser mozilla dice eh capabilidad y el versión la versión que ha estado utilizando de llaves 1.8 ya de j r sistema operativo linux este es el lugar donde está instalado el paquet tracer y los puertos y pc están habilitados el paquet tracer es la versión del paquet 7.2 tu dispositivo reúne los requerimientos mínimos necesarios para correr el paquet tracer las actividades del paquet tracer y listo cerramos nos vamos otra vez a nuestro examen que se hace de acá como ya hemos comprado que si si lo va a hacer si lo ha aceptado lo ha hecho las comprobaciones ahora vamos a ver si en realidad lo va a hacer ¿no? lo que va a hacer este este examen va a bajar una un archivo jpnl jpnlp creo que se llama así el mismo archivo que es acá y eh va va a abrir el paquet tracer pero es de esta manera pero de pero aquí lo vamos a tener que usar vamos a lo vamos a lanzarlo manualmente bien realizar la evaluación ve como ven aquí está conservar le damos acá mostrar estoy en pleno examen ojalá que como se llama esta en el 996 996 que es este de acá bien lo corremos con esto minimizamos esto va a levantar a través del programa veamos que sí vea aquí está conectando tocat tracer y no inicializando conexión pero no lo va a abrir a ver a ver vamos a ver si lo lanza ok no hay frameworks con la información ahora quiere hacer estar ases men y aquí abre paquet trisa ve baver la actividad para el examen ya está ahí está el paquete listo para para empezar a dar el examen y aquí, bueno, aquí lo voy a dejar acá lo voy a pausar y ya nos vemos después ahora sí estamos de vuelta bueno, una vez que hayas terminado tu examen vas acá donde era Assetsment Warning picas acá y aquí dice acá en inglés dice, no cierres el paquete de tracer cuando esté finalizado clic en Submit Assessment en el botón aquí para que sea subido tu trabajo y el paquete de tracer automáticamente se cerrará si tú lo cierras si tú cierras el navegador vuélvelo a loguearte para resumir el tu assessment a ver Submit se está recopilando los datos nuestro examen que hemos dado este es el archivo que abre JNLP y ya está máximo de puntos 100 puntos ganados 94 porcentaje 94 y acabo de dar mi examen B y he dado mi examen de habilidades ya está de colera de colera parte 1 parte 1 esta es la que hemos dado es la que acabo de dar bueno y eso es lo que yo quería contarles ahora si ya pueden dar su examen tranquilamente en Cisco desde Genu Linux usando Ubuntu o alguna derivada de Ubuntu no sé en Fedora aún no lo he probado ni en Debian vamos a ver a ver si alguien lo puede hacer alguien se anima a hacerlo ok gracias hasta luego ya está